Buenas, buenas, bienvenidos a otro vídeo más. En esta ocasión vamos a montar lo que es la base que se encuentra en el GTAP DSX Legacy. En este caso lo vamos a montar simplemente así como viene, sin yo crearle un archivo para estarte los recursos, no, no, simplemente así como viene entera. Para arrancarla y ya está. Esto no va a ser crear algo de cero, no, no, no. Esto es una base que ya está creada, ¿vale? Que está montada ya en el GTAP simplemente para nosotros montarla en nuestro PC o en nuestro WPS y arrancarla directamente. Ya he hecho otros vídeos sobre esto, pero ya son vídeos que llevan meses y está un poco desactualizado. Así que esto es como unas nuevas versiones, nuevos cambios que han hecho. En otro vídeo les mostraré algunos de los cambios buenos que han hecho. Así que bueno, en este vídeo solamente montaremos en nuestro PC la base esta. Así que lo primero que haremos es, bueno, lo primero que harán ustedes en la descripción tendrán tres links. El de la base, el de los artefactos y el del server data. Primero, vámonos a release aquí. Nos vamos a la parte source code, sí, aquí y lo descargamos directamente. ¿Vale? Procedemos con los artefactos, la última recomendada que es esta de aquí arriba. Y por último, el server data. Donde quieran, crean una carpeta con el nombre del server. Yo le voy a poner base legacy. Base legacy. Voy a descargar, sí. Corto esto directamente. Y lo pego aquí. Primero, extraemos la carpeta server data. Borramos el RAR y lo dejamos esto como server-data. De esta manera como están viendo. Siguiente, servidores de artefactos. Esto no lo extraigan todo aquí, porque si no, todos estos archivos que ven aquí se van a meter dentro de esta carpeta. Y se va a ver feo. Así que lo que haremos es darle clic derecho y extraer fichero. Para que nos lo extraiga directamente dentro de una carpeta llamada igual, server. Ahí está. Borramos esto. Y tendríamos casi esto listo. Ahora lo siguiente sería extraer la base. Un momento. Extraer aquí. No sé cómo la está extrayendo ahora. Extraer aquí. Esto mismo. Borramos el RAR también. Y entramos dentro y sacamos de aquí lo que viene siendo. SX, SXADOM, la SQL, SXXAMPLE y el server. Lo cortamos. Lo ponemos aquí de momento. Y esto que queda aquí dentro, pues ya esto lo borramos directamente. Y esto lo cortamos y lo meteremos dentro de nuestra carpeta server, resources y lo pegamos aquí. Esto no es un tutorial para los nuevos que están empezando, no. Esto es más que nada para las personas ya nuevos que estén empezando. Me refiero a que no tengan ni siquiera idea de cómo, por ejemplo, instalar directamente el... O sea, que no tengan ni siquiera el HADY, ni el Visual, ni el Notepad, ni el SAM, ni nada. Que no sepan ni siquiera cómo generar la Key in Fire. No es para este tipo de personas. Es más que nada para las personas que ya tengan un conocimiento en crear las bases. Y en que sepan montarlas y tengan su propia Key, su propia API Key. Y no tengan ningún tipo de problema con eso. Pero para los nuevos que lleguen, que no tengan ningún conocimiento de nada, les dejaré un vídeo abajo en descripción donde podrán mirar cómo funciona todo este tema de generar la Key de Fibon, del Steam, tema de base de datos, del SAM, del Visual Studio y todas esas cosas. Así que esta es una base, más que nada para lo que dije anteriormente. Bien, pues aquí directamente lo que haremos es el server SFG, este lo meteremos dentro del server data. Aquí mismo. Y lo dejamos ahí dentro. Luego entramos a resources, SQL y directamente clic derecho y cargamos la SQL con el HADY. Aquí lo que debemos de hacer es crear una base de datos. Se hace muy simple. Clic derecho aquí, crear nuevo, base de datos, sí, base legal se lo pondría en mi caso. Seleccionamos aquí y le damos a ejecutar. Y ya estaría la base de datos creada. Como pueden ver, tenemos todo aquí dentro. Esto le podemos dar doble clic aquí y le damos a que no. Y aquí tendríamos todo. Si algunos no saben, para visualizar los datos sería aquí. Datos. Aquí saldrían, bueno, los jugadores que estarán creados, registrados en lo que es el server. Los coches y todas esas cosas. Bien. Lo siguiente sería... Esto si queremos lo podemos borrar ya. Noto porque hemos abierto directamente con el HADY, así que esto lo cerramos. Y intentamos de nuevo y ya estaría. Perfecto. Esto estaría listo. SX. SX ADDOMS. Local. Managers. Server Data. Vale. Yo en mi caso, suelo cargar las cosas de FIDEN directamente entera a la carpeta en el Visual Studio para que sea un poco más cómodo. No voy de archivo en archivo. Le doy aquí archivo. Abrir. Archivo. Abrir carpeta. Servidores. Y elijo la carpeta de la base de la base. Y automáticamente me abre toda la carpeta del servidor aquí dentro. Como pueden ver. Vale. Aquí, como pueden ver en ServiceFG, deberíamos de configurar nuestra estima Piquet y nuestra licencia de FIDEN. Yo en mi caso eso lo tengo por aquí. Abrir carpeta. Servidores. Va a ser... Aseguración de comunidad FIDEN. Aquí. No, abrí carpeta no. Abrir archivo en este caso. Un segundo. Servidores. Comunidad. Aquí está. Y yo debería de sacar de aquí lo que vendría siendo... La API Key de Steam. Y... La Key de FIDEN. Ahí estaría. Guardo los cambios. Control S. O se van aquí a archivo. Guardar. Y aquí normalmente... Debemos de hacer también la conexión a la base de datos. Que vendría siendo... MySQL. Usuario. Contraseña. En este caso que tengamos una contraseña. Pero en este caso sería... Como no tenemos contraseña. Pues pondríamos... Esto. User. Root. Que es el usuario que nos suele salir aquí. Justo aquí. Root. Aquí no hay ningún tipo de contraseña. Así que esto... Lo dejamos de esta manera. Así. Root. Arroba localhost. Ponemos el nombre y la base de datos. Muchos se equivocan con el tema de la base de datos. Y ponen el nombre que tienen aquí. No es este. Tienen que poner este nombre de aquí. Como está escrito igual. ¿Vale? Base legacy. En mi caso. Bueno. Vamos a cambiar. Y ya estaría. Y ya estaría. Esto es todo lo que hay que hacer más o menos. Y ahora... Hay que poner el... CMD. Para que podamos arrancar el servidor nuestro. Esto se lo dejo en descripción. Lo ponemos aquí mismo. O... Yo que sé. Aquí dentro mismo. Donde ustedes quieran. Eso da igual. Ahora procedemos a editarlo. Esto debe de prestar mucha atención. Cómo funciona el tema de... Primero. No tener espacios en el nombre del server. Muy importante esto. Porque eso le pasa a muchas personas. Y lo siguiente sería. Aquí. Debemos de darle la ubicación de... El server data. ¿Vale? O sea. Donde se encuentra... La carpeta resource. Cache y esas cosas. ¿Qué vendría siendo en este caso? Entramos al servidor. Server data. Y sería... La dirección de aquí arriba. Copian esta dirección. Y la reemplazan... De aquí a aquí. Y la otra. Es darle la dirección en donde se encuentra. El fxserver.exe. Que esto vendría siendo en... La carpeta server. Donde están todos los artefactos. Simplemente copiamos la dirección esta. Y ya estaría. Reemplazamos de aquí. Hasta aquí. Y ya estaría. Guardamos los cambios. ¿Vale? Y ya estaría. Una vez hecho esto. Ya podemos arrancar nuestro servidor. Y como ven. Se arranca sin ningún tipo de problema. Esto también les suele pasar a muchos. Que creen que es un tipo de error. Les tira como un error del yarn aquí. Tipo de cosas así. Pero no se preocupen. Esto es la primera vez que se arranca un servidor de Fyber. Normalmente suele salir esto primero. Hay que dejar que lo cree completamente. ¿Vale? Aquí ha dicho done. Pero todavía está aquí 2 de 4. 3 de 4. Y esperamos a que cree el yarn. Una vez creado. Pues. Un cierre seguro. Que es de nuestro teclado. Control más C. No le den aquí a la X. Según un cierre más seguro. Es de Control más C. ¿Vale? Aquí nos sale ya esto. Start chat. Esto quiere decir que ya. Normalmente debería de estar casi listo. Ahí está. Start de resource chat. Una vez hecho esto. Aquí mismo en la consola. Control C. Aquí nos dice otra vez. Hasta que nos salga esto. Y se nos cierra la consola sola. Y ahora. Volvemos a arrancar. Ahí está. Como pueden ver. Ya el servidor estaría. A veces este tipo de errores están saliendo por el tema de que falta meter lo que es el OX MySQL. Antes era MySQL async. Pero ahora es OX MySQL. Por eso vienen estos errores. Pero es para que vean más que nada. Es que ya. Lo que es el servidor arranca en sí. ¿Vale? Y por último. Vamos a meter el OX MySQL. Que sería esto de aquí. También se los dejaré en descripción igual. Para eso nos vamos a release. Y nos descargamos la última. Que sería darle clic aquí. Y ya estaría. Ahora. Descargas. OX MySQL. Entramos a resources. Y lo pegamos justo aquí. Y extraer aquí. Borramos el RAR. Y copiamos el nombre. Y lo starteamos. En nuestro server CFG en este caso. Que sería. Vamos a ponerlo justo aquí. En sure. OX MySQL. Y ahora. Arrancamos de nuevo nuestro server. Y ya estaría. Cero errores. Como pueden ver. Todo sin ningún tipo de problema. Todo. Perfecto. Control-C. Vamos a abrir. Y ningún problema. Ahora. Vamos a conectar al server. Y conectamos. Que nos sale aquí. Esto es por la versión de. Claro. Esto es porque yo tengo la versión cambiada. Del Enforce Game Will. Para el tema de Cayo Perico. Pues le voy a dar OK. Por esta vez. Pero yo normalmente suelo ponerlo siempre. Para que no me esté actualizando el server a cada momento. El server no. El Fibon a cada momento. Que cargue y entre directamente. Perfecto. Identidad. Ponemos aquí. Esto. Ponemos esto. Esto. Esto aquí. Crear. Y ya está. Como pueden ver. Tendríamos nuestro servidor aquí montado. Y sin ningún tipo de. De fallo. Ni problema por el estilo. Vale. Perfecto. Esto aquí. Vale. Sobre el tema de. Sobre el tema de la serie de SX Legacy. Que seguramente. Los que las hayan estado viendo. Van a ver este video seguramente. He visto que varios han querido que continúe con la serie. Pero. El tema es que. Para retomar la hora. Eso se debió de haber hecho. En su momento. Ya es un poco tarde. Creo yo. Para continuar eso. Entonces. Lo que estoy pensando. Es este. Por ejemplo. Con esta misma base. Que estamos montando ahora. Continuarlo. Vale. No sé. Ustedes háganse un tipo de idea. De que quieren que veamos en esta base. Cómo funciona tal cosa. No sé. Me pueden poner algunas ideas. Lo podemos hacer. Porque yo la verdad. No sé muy bien. Cómo. Cómo preparar para esto. Porque no sé. Yo lo veo así. Que es un poco tarde. De ya para continuar la serie. Hace más de. Casi tres meses ya. Y han hecho muchos cambios. En Legacy. Vale. Y aparte que la base. Que tengo yo ahora. Está desactualizada. Entera. Y bueno. No sé. Lo que piensan ustedes. O. Los que en realidad. Quieren que continúe con esa serie. Si les parece buena la idea. Esta de. Continuar por ejemplo. Con esta base. Y hacerle. O sea. Por ejemplo. Desactivarle. El juego de este. Que si este. Ponerle otro. No sé. Yo creo. Pienso que puede ser un poco mejor. Retomar. Retomarlo ya con esta base. Porque es una base que ya está creada desde cero. Por los de SX y tal. La han hecho ellos. La han montado. Y. Simplemente tiene la descarga siempre. No hace falta que tengan que estar viendo el video. Que si. En descripción te dejo tal cosa. No. Simplemente te dejo el discord de. El discord no. El gtab de SX. Vas ahí. Te descargas la base. Y ya está. Y sigue los videos que yo he estado haciendo. Pero eso sí. Los judíes. Esas cosas que pongamos. Seguramente si los dejen algún link. En descripción y tal. Pero bueno. No sé. Ya me dirán. Lo que piensan. Y bueno. Nos vemos en otro video. Y bueno. Un saludo a todos. Chao. Chao. Chao.